con este tema y en este momento nos complace hacer contacto con la cónsul de Ucrania en República Dominicana la señora Ilona Oleksandrina en exclusiva para el grupo de medios Telemicro para analizar este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Muchísimas gracias Ilona por acompañarnos en esta entrevista para analizar un poco esta situación que por supuesto el mundo tiene los ojos en ella. ¿Cómo califica usted este ataque de Rusia a Ucrania? Buenas tardes República Dominicana, muchas gracias por su respuesta y gracias como usted con juntos con nosotros. Tengo un gran problema y todo de Ucrania de triste. Ahora mismo mucho, 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 me murió porque se puede usar de Ucrania. Putin quiere robar todo de Ucrania y esto es muy mal cosa. Nosotros ucranianos independientes de 30 años, nosotros otro país no usó, nosotros ucranianos. Y esto, por ejemplo, como usted, visitar de Gaita y parte de toda República Dominicana. Se han acercado, señora Ilona, al consulado de Ucrania en República Dominicana. Los ucranianos residentes aquí en el país han logrado establecer comunicación con sus familiares. Mira, nosotros aquí no tenemos embajada, embajada nosotros está de Cuba y yo soy consul honorario Ucrania Dominicana. Yo necesito, muy necesito ayuda de República Dominicana de gobiernos, no sabe cómo es posible hacer y ayudarse nosotros. Ahora mismo más o menos de 3.000 ciudadanos ucranianos estoy aquí de República Dominicana cancelado de aviones de Charter. La romana Kiev canceló porque Kiev no es posible recoger nosotros por persona. Todo de aeropuerto cerrado tiene mucho bombardero, tiene todo de armada de Rusia. Estoy ahora mismo de Kiev. Esta noche matar mucha persona, muerte, demasiado, muchos ucranianos. Y yo no sabía cómo, ahora mismo muy triste sobre este caso. Así es, Ilona. Totalmente una situación muy triste y preocupante para el mundo. ¿Cuáles son las relaciones comerciales de República Dominicana con Ucrania? ¿Cree usted que se verán afectadas por este conflicto? Yo llamar del Ministerio de Interiores y también informar del Palacio Nacional como tiene problema, como nosotros tenemos de aquí ciudadanos. Y ahora mismo esperar la respuesta de ellos. Ellos ahora mismo no contactar conmigo. Yo departar dos días antes, cosa como nosotros necesita ayuda de República Dominicana porque mucha persona no tiene ahora mismo dónde vivir, no tiene dinero, no sabe dónde comer y algo, cosa. Ellos necesitan regresar de su país, no posible porque no hay aviones. ¿Tienen ustedes algún reporte hasta el momento de cuántas personas han perdido la vida? Ahora mismo como a la calle más o menos 100 personas. Tengo turistas que estoy ahora mismo está de hoteles y no sabe también situación dar más o menos 3.000 personas estoy ahora mismo como turista y tiene tour. No sé después cómo ellos dar respuesta para ellos, cómo ellos vivir de estos hoteles o no. No sabe. Bueno, quiera Dios que puedan llegar a un acuerdo y nosotros como medio de comunicación hacemos un llamado a la paz, a la bondad, acercarse a abordar este tema en la mesa del diálogo y por supuesto ver que la guerra nunca es la mejor opción. Muchísimas gracias a la cónsul de Ucrania en la República Dominicana por acompañarnos en esta entrevista en exclusiva para el grupo de medios telemicro, la señora Ilona Oleksandrina.